Escuchábamos esto en diciembre. Los diciembres aparecían como en los momentos de mayor tensión por las fiestas, porque es un momento aparte de mucho consumo y los que no pueden consumir sienten una diferencia enorme. No estamos en diciembre. Pero sí estamos en el momento de caída mayor de los ingresos. Aquí hay una cuestión que me supera porque no soy economista, pero uno mira las paritarias. Incluso ahora hay un aumento de asignaciones familiares y jubilaciones. Por supuesto no alcanza seguro para compensar la caída generada por la inflación, pero es un poquitito más de plata que va a ir a los sectores más vulnerables. Yo creo que a partir de junio la cosa en el margen va a mejorar. Si esto se va a anotar o no en la opinión pública no lo sé, pero claramente sí en los ingresos de los sectores más necesitados. Así que hay que aguantar ahora. ¿Trajiste números del paro de tu laboratorio? Teníamos los números ayer que se confirmaron. Recordemos, hay aquí una división muy vinculada a la grieta. Los sectores que votaron al gobierno creen que esto es un paro más político, que es un paro más vinculado a intereses sectoriales, impuesto por el sindicalismo. Y los sectores que votaron al kirchnerismo piensan lo contrario, que hay razones contundentes y que hay un gobierno que no está respondiendo a la demanda de los trabajadores. Ahora, yo te hago solamente una pregunta más política o más analítica, y después nos metemos de lleno con los números, pero de alguna manera estos actores, quienes impulsan el paro, sobre todo representantes sindicales, ¿no rompen un poco el puente con el resto de la sociedad civil? Porque vos decías, el principal damnificado es el ciudadano de a pie. ¿No se corta un poco ese lazo de solidaridad que podría tenderse con el ciudadano de a pie en algunos reclamos que puedan o no ser legítimos en el momento en que casi le obstruísse el funcionamiento íntegro a la ciudad, al país? Me pongo en los zapatos de un dirigente sindical. ¿Qué te diría? Acá hay un cuestionamiento a la política económica en su conjunto. Ellos que están aquí argumentando es que el supuesto neoliberalismo, que yo creo que no es lo que tiene el gobierno, es otra cosa. Hay una crisis muy profunda de naturaleza por la desconfianza que hay en las políticas económicas, que generó una corrida cambiaria, y eso fue lo que derivó en esta caída de ingresos. No tiene que ver con políticas neoliberales, en todo caso, fue una cuestión muy puntual de fragilidad fiscal y financiera argentina, que aparte es histórica, tampoco es algo de este gobierno solamente. Pero lo que está claro aquí es que ellos consideran que acá hay una estrategia de política económica que genera esta situación de pobreza, marginalidad, etc. Bueno, esto pone manifiesto que no hay acuerdos sobre qué significa un modelo de crecimiento. Eso es lo que más me preocupa. Cuando alguien te dice, esto es un modelo impuesto por el fondo, decís, pero pará, el fondo vino y trajo la plata para evitar una caída mayor. Es el bombero que apaga el incendio y te estás enojando con el bombero. Es raro, ¿no? Pero lo que sí pone manifiesto es que el gobierno, la oposición, etc., no tienen un plan, no hay acordado, ni siquiera una idea de lo que significa un plan de desarrollo. Eso falta en la Argentina. Por eso cada uno puede decir, esto es por el fondo, o esto es un gobierno neoliberal, o esto es un gobierno populista. Sí, marcharon a la CGT, o la CGT impuso el paro, hay partidos de izquierda. Sí. Como dicen las CGT, así, los zurdos, abiertamente. La CTA, ¿no? Nuclearon todas las centrales obreras. Bueno, los que más protestaron, incluso con algunas manifestaciones con algo de violencia, fueron justamente los grupos más ideológicos. La CGT en sí misma no movilizó y recibió duras críticas justamente de estos grupos. Claro. Hicieron lo que se llama un paro matero, que es que la gente se quede en su casa tomando mate, es una metáfora de la CGT. Sí, bueno, digamos, el tipo que no va a laburar es un sacrificio también, porque muchas veces pierden el presentismo, digamos, no es gratis si no ir a laburar. No, 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 cuidado con eso. A ver.